Este punto de acuerdo, que bueno, viene específico para el tema de los productores de frijol, pero desde aquí hago un exhorto a los compañeros integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, para que también nos constituyamos en defensores de todos los productores de granos. Este problema que tienen los frijoleros también, luego se ve representado también en los productores de maíz, de sorgo, precisamente porque la producción que tienen se encuentran en el momento de la cosecha, ante una situación de competitividad, en muchas ocasiones que es desleal, ante introducción de granos del exterior, o también desde luego por el intermediarismo de los conocidos coyotes, que en lugar de aportar los precios justos para los productores, pues se ven también en un momento de este intermediarismo, en un impacto negativo para los mismos productores. Desde luego, desde la Comisión de Agricultura nos sumamos a este punto de acuerdo, y en este momento de la votación también, pidiéndoles y exhortándoles a que seamos aliados de los productores, no únicamente en frijol, sino a todos los granos, que esto se ve reiterado en los estados productores de granos, pero también en muchos estados del país, que aunque en pequeñas escalas, también son parte de la producción de granos en la República Mexicana. Adelante y también a constituirnos en defensores de los productores graneleros de todo el país. Muchas gracias.